Yo solo quiero decir que estoy muy ofendido No jugamos la Copa Italia Juegan equipos de la Serie D Pero nosotros no, inaudito Ya está la tercera ronda No te la puedo creer Pero se están jugando, boludo Hasta estos fanfulla que recién ascendieron en la Serie C Están jugando Estoy muy enojado Hola chicos, hola a todos Y bienvenidos al segundo partido De esta Copa Serie Cent Estamos al Renate de visitante Tenemos que ganar Porque ellos jugaron Es un triangular, ¿no? Para los que no han visto lo que pasó a la vez pasada Es un triangular, ellos le ganaron ya la trestina 2 a 1 y nosotros le ganamos 1 a 0 Por lo que tienen la ventaja De un gol más De un gol más Entonces necesitamos ganar para pasar El empate no nos sirve Intentaremos hacer justamente eso No ha sucedido nada En cuanto a fichajes ni nada Así que vamos a ir directamente al partido Enfrentando al Renate que Y miramos acá en la predicción Ellos están pronosticados octavos Nosotros 14 Y luego tenemos el segundo partido de hoy Vamos a hacer el debut en la liga Contra el Sanfuglia Que es un equipo que está pronosticado Ir al descojo Jugar el playoff de Senza Digamos, ¿no? Recién ascendido Así que sería bueno Empezar ganando en ese sentido Pero hoy Vamos a Primero Enfrentar al Renate Y lo que vamos a hacer Es poner a Michele Pastore Como lateral en apoyo Vamos a tratar de ir dando Un poco de rodaje A algunos Jugadores ¿Cómo se va a Colano? Creo que el resto lo vamos a dejar igual Por ahora La verdad es que se juega los domingos Entonces No hay mayores inconvenientes ¿No? Porque no es que se juegan tres semanas Y tenés dos más partidos Y hay que rotar mucho Ni nada Así que vamos a ver ¿Qué pasa? El Renate Que sale bueno Con estos muchachos Que la verdad no conozco a ninguno Pero Es lo que hay Frank y en sí Están nerviosos No pasa nada Frank Tranquilo Nada más tenemos que ganar Sí o sí Uy la cancha más ancha del mundo La cancha más ancha del mundo Bueno vamos a salir en ofensivo Vamos a poner Clave Porque hoy vamos a hacer dos partidos Rankate y qué problema Vamos a poner en ofensivo Positiva de Rankate No nos volamos crezima Calla Dos minutos Y el primer disparo fue para el monte Que El equipo celeste El equipo celeste Que quiere pasar de ronda La verdad chivo Porque jugás Jugás un grupo de tres Pasa uno solo Se pone picante Butaro que va a sacar Toca con Pastore El número cuatro La tiene Pastore Pastore que va con Yocolano El media punta El experimentado Media punta Yemi Mete para Rankate Y ya Rankate y Yemi Se están encendiendo Entendiendo Encendiendo también Pero se están entendiendo Muy bien El partido pasado Pasta con el tonterito El partido pasado Rankate Asistencia para Yemi Hoy Yemi Mirá la linda diagonal Que metió Rankate A fin Rankate Consiguió Consiguió un compañero De delantera Que le tiene un centro Literal Que le tiene un centro Lindo Pastore De Yemi Gol de Rankate Y el Montevideo Que se pone un acero Arriba del Renate Que viene Carrasal El centro Para Kyufrera Kusufi Que vuelve muy bien Borjani Que la tiene Para Vinal Marenko El 26 Que toca para La izquierda Onesti Es muy Onesti El muchacho Marenko Uy Cuidado Porque acá hay dos Venga a ayudar A Kunzo Ahí está Bien A Kunzo Muy bien Tapa El rebote Que le queda A ellos Lamentablemente Viene y para Las paratas Claro La cancha Es súper ancha Ellos la utilizan Muy bien Por fuera Pero también Como lo utilizan Muy bien Así también Queda mano a mano En defensa Así que vamos a ver Si podemos aprovechar Pero estás a parar Rankate 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 Gol 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 David Rankate Si señor Con la número 10 Te dije Marca mano a mano Y ya sé Que en el juego Hay varios goles De pelotazo Del arquero Pero marca mano a mano Marca mano a mano El arquero Que se tiró A cualquier lado El 24 Gana el Monte Belluna Que quiere Quiere dar la sorpresa En el grupo Presionamos acá Rafael El equipo jugando Muy bien En general Vamos ahí Se viene el lateral Que ni aparece en la pantalla Petrelli Toca atrás Para Rubí Vamos a checar esto A ver si podemos ver En el partido Rankate No Francesco También de Rankate Está on fire Tres tiros al arco Tres goles Sin errores Sin errores Para el Rubí Que se vino El central Que trajo la pelota Bastante adelante Metió un lindo pase Para Rankate El arquero Bueno No sé cuánto tendrá De De colocar En la ocasión Pero bueno No estaba muy bien colocado Sinceramente Vamos a poner la formación De ellos 4-1 4-1 Y el partido que sigue Me pone un poco nervioso No verá Porque siento que se me pierde Si se me lesiona uno Y ese tipo de cosas Así que Ahí está Davide No me digas No me digas Davide Ah no El gol que acaba de hacer Este muñeco Me está jodiendo Me está jodiendo El gol que acaba de hacer Este muñequito El pelotazo largo Que vino para Rankate Y Rankate Que la paró Y mirá Donde la puso 45 Montevilluna 4 De Rankate 2-4 Renate 0 Me vuelvo Totalmente Loco Me vuelvo Loco El Montevilluna Que no estaba a ganar Pero no solo está ganando Sino que está dando Una clase de fútbol A Kunso Lo vamos a A descansar un poco Va a entrar 70 ahí El 28 El juvenil Hefty Viene para Boriani Viene para Giufreda Bien Pastore que mete bien Aprende que se va a ganchar Nada Nada Un 10 Para Rankate Tomá pa vos 4 pepas de Rankate Y lo vamos a sacar Para el aplauso Va a entrar Diallo Ahí Muy bien Aplauso Llega el aplauso Rubí Cansado Va a entrar Aikbo Dale Entre el juvenil También Increíble partido De Rankate Y el pelotazo De Mensac Que viene a cualquier lado Butaro que sale Toca con Pastore Pastore La tiene Toca con Butaro Pastore Pastore Bueno hoy no tuvo mucho trabajo La verdad Pero bueno Ahí está Pastore Petrelli Cementa Y a Colano Viene para Diallo Que va a hacer Diallo Llega al fondo Tira el centro Para Yemi Que también Dijo Yo quiero el mío ¿Por qué todos hacen goles Menos yo? Bueno todos no Rankate fue el único Y 5 a 0 En Montevideo Señoras y señores ¿Qué está pasando? Nadie sabe Nadie sabe Nadie entiende Gol de Yemi 5 a 0 Se viene el perder tiempo Del todo Ahí está Cauta Muchachos Vamos a hacer el partido En el freezer Va a ser victoria Victoria Clasificación Del Monte Belluna Final de partido Buena victoria Para nosotros Claro que sí ¿Cómo que no? 5 a 0 Tomá para vos Más 6 de diferencia Nos metemos En la siguiente ronda Veremos Veremos Contra quién nos toca No sé si el sorteo Es ahora la verdad No lo tengo claro La verdad No lo tengo claro Porque no se daba A clasificar Pero no sé nada Pero bueno Copa Italia Lega Pro No Estoy muy enojado Porque no entramos En la Copa Italia No entiendo por qué Bien Fecha de sorteo De la primera ronda 28 de agosto Ok O sea que después O sea que después Del partido que tenemos Ahora Bueno Lo vamos a hacer Al final Al final del capítulo Entonces Porque jugamos a 27 28 de agosto En el sorteo Bueno y ahora sí Estamos para el segundo partido Vamos a debutar Contra el Fampulla Por la liga Después de una gran victoria Gran 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 victoria El balance Bueno Ahí lo ven No Vamos a repasar Un poquito eso Estamos por debajo Del presupuesto Para sueldos Pero bueno La situación económica Si bien Va mejorando A poquito Es como que siempre Está ahí En el borde Pero bueno Este año Esperamos tener Algunos partidos Más Transmitidos El entrenante Llevó 12 personas Para ver El 0-5 Pobres Los 12 que fueran Pobres Hoy debutamos Entonces Por liga Contra el Fampulla De local En un partido Que deberíamos Poder sumar Lo que vamos a hacer Es poner a Fabri Acá En la izquierda Para ir A ir dando Un poco De rotación Un poquito Un poquito Un poquito Mucho cambio No vamos a hacer Porque el equipo Jugó muy bien Romboli Entonces Pastore Butaro Rubi Fabri Acunzo Pietrilli Jusufi Yoholano Yemi Y el amigo Rankati Así que Vamos a ver Qué pasa En el debut En la liga Estaría bueno Arrancar con victoria Sobre todo El local Contra un recién Ascendido Jusufuán 4-2-3-1 Cerrado Me pareció ver Me pareció ver Sí señor Así que va a ser Un partido Muy trabado En el medio Nosotros con Nuestra 4-2-3-1-2 Ellos 4-2-3-1 Pero cerrado Imagino que sí Pero bueno Las primeras llegadas Han sido para nosotros Vamos a animar Al equipo Muchas caritas verdes Maravilloso El Fanfulia Que está aguantando Nosotros Ahí tuvimos llegadas Evidentemente Ninguna clara Y la primera Que nos muestran Es para ellos Rechazo Jusufi Que se viene en la contra Cuidado porque Está por el medio Está Yemi Y por el otro lado Hay un par más también A ver que va a hacer Jusufi Toca con Yemi Viene para Jusufi Y le toca para Petrelli A Kunzo Es un golazo 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 No, 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 no ¿Cómo juega el Montebelluna? El año pasado Salgándose de casualidad Mirá el toqueteo ahí Petrelli A Kunzo A Kunzo que la paró Definió al medio De vuelta Y pone el 1 a 0 Para el equipo Que arranca afilado Tira el puñito al aire Linda jugada Es linda jugada de contra El Fanfulia Que quedó mal parado Y ahora Que nos vengan a buscar Y los vamos a matar de contra Vamos a poner equilibrada El centro Que se va a venir ¿Quién lo va a tirar? Mario Colano Rubí Que cabecea el palo Ay, 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 ay Termina rebotando en uno de ellos Termina en el corner Que va a venir Justamente el corner Que viene Para, Yemi ¿Cómo está Yemi? Capito Es pelitosísimo Más peligroso que un mono con navaja Vamos a presionarnos a Hueski 1 a 0 El Montebelluna Vamos ahí Vamos, vamos Estaría bueno Estaría bueno Liquidarlo ¿Eh? A ver Estaría bueno hacer el segundo Pero estamos bien Estamos bien Bien, bien la defensa Vamos a elogiar a la defensa Porque está Obviamente ahora se van a hacer un gol Pero no importa A ver 48 La tiene Fabri Que toca al medio con Rubí Fabri Linda pelota Para Kunzo Que se tira a la izquierda Para jugar el 6 Que va a llegar al fondo Tira el centro Para Yocolano La tapa al arquero Y Yocolano En el rebote El 38 El veterano Mediapunta Que trajimos Llegando al área Desde atrás Pone el 2 a 0 Estamos bien La verdad que Arrancamos con todo El año Increíble A Kunzo El centro Para Yocolano El arquero Un pelotón Pero claro En el rebote Ahí es cuando se levanta Y mira a los descensoreros Los putea Porque Hermano Estoy haciendo No puedo No puedo con todo No puedo con todo Dice el arquero Va a entrar Bueno El que no entró Fatsay En estos partidos Un partido Los suplentes Le damos un partido A cada uno Como para Para ir variando Rubi Rubi Que saca Calcaño Que va con Saleski Saleski Se viene el 30 La pierde Fabri que recupera Toco con Rubi Fabri otra vez Pietrelli El otro experimentado Fabri Rubi Que va a hacer Rubi La va a rebolear No Toco con Petrelli Acá salimos jugando Dice Fabri que la tiene Cambiala para el otro lado Cambiala para el otro lado Que está solo el 4 Bueno O no O no O va a hacerla para acá Atzei que se viene Que va a hacer Toco con Fabri El 3 Viene una linda Para Atzei Atzei que dispara Desde ahí bueno Estamos Estamos en un momento Donde nos animamos A todos Estamos bien Estamos bien Estamos bien El centro que viene El rechazo Cipriani Saca Y va a haber lateral Del otro lado Para el monte Rancati Va a salir Va a entrar El Luka Poli El juvenil Que vino cedido Como para que Empiece a agarrar ritmo Estuvo justo con un golpe Al comienzo de la temporada Jusufi Yemi Que toca con Jusufi Pastore Petrelli Pastore El centro Nadie había ahí Petrelli otra vez Está acá solo Fabri Si señor El 3 La tiene Fabri Tira el centro Para Jemi Que Está en fire Él y Rancati Arrancaron con todo 71 minutos Ponte Bellina 3 2 goleadas En un capítulo Muchachos Nunca visto Yo creo que deberían Dejar un buen me gusta Fabri Centro de derecha Que es derecho En realidad es 3 Pero es derecho Es un casco Digamos Para los argentinos Bien Meter al pibito Cementa Ahí también Otro juvenil Que entre Total Partido está 3 a 0 Vamos a meter Un perder tiempo Furioso En estos últimos 10 minutos Yo Colano Que la peina Poli Que la busca Vamos Poli Poli Que es de lo mejor En cuanto Al menos la prensa Lo pone bien arriba Capaz que es un tema De reputación También Pero bueno Es un buen jugador Vamos a ver Que nos puede Aportar Ahora La verdad es que Quizás Quizás Podría haber peleado El puesto de titular En el comienzo de la temporada Pero bueno Estaba con un golpe Arrancaron Yemi Y Rancati Y Yemi y Rancati Están jugando Los dos bárbaros Así que Poli Va a entrar desde el banco Supongo Normalmente Y tenemos a Diablo también Así que tenemos Dos muy buenos Tenemos banco Ahora Para empezar Tenemos opciones Algunas opciones Del banco Antes no teníamos nada Pero bueno También es cierto Que tenemos 3 veces El presupuesto Que teníamos Uy Yacolona 3 veces El presupuesto Que teníamos El año pasado El año pasado Teníamos 380.000 Algo así Y este año Tenemos 1.100.000 El triple Y entonces Claro Tenés Tenés para jugar Mucho más Pero bueno 91 partidos Está liquidado Quedan 3 minutos Ahí tiene el monte De lluna Que toquetea La gente Que se vuelve loca Bueno Yacolano Que no sé A quién le tiró Se pase Sinceramente Yo lo quiero mucho Ya Pero Que se pase No fue a nadie Petrelli Quiere atir al área Poli Que se viene El arquero que sale No llega Poli 92 minutos No entiendo A qué va esta jugada Es gol de ellos No Sí Sí Un encendido Pero Jugamos bien Jugamos bien 7 a 1 Ganó El carrero Se toma Para vos Así que vos Vas a ganar Por golearla Bueno Yo voy a hacer 7 Bueno Está bien Vamos al sorteo Primero que nada Vamos a poner Acá Revisión de partido Acá vamos a poner Tácticas Juego en equipo Ahora sí Arrancan los partidos En 3 semanas Acá vamos a poner También Tácticas Juego en equipo Vamos a meter Envíos Y Vamos a meter Un movimiento En ataque Ya jugamos en casa El Pesensa Es un equipo Importante de nombre Pero recién Al sentido También Así que bueno Bien Rubí Muy buen partido Vamos a ver Qué nos toca En el sorteo Seguramente contra el Ale Santia Va algo de rotación Vamos a ver Pero bueno Eso va a ser Fuera De cámara Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver el sorteo Quedan 16 equipos Y hay 24 Que ya pasan O sea que Ok O sea que Pasan 8 Y se suman a los 24 O sea que falta un montón Para llegar lejos Ahí está un poco La verdad Así que Está la Reggiana Ahí El Fanfulia Contra la Alessandria Avelino Contra el Alto Adille Carpi Contra la Reggiana Campo de Arcego Montebelluna Campo de Arcego Finalmente Campo de Arcego Que estuvo Ya jugamos Contra el Campo de Arcego Alguna vez Una serie de D Sí señor En la serie de Jugamos Y nos ha ido bien Contra ellos Está recién ascendido Imagina entonces Sí señor Está recién ascendido El Campo de Arcego 11 de Octubre Es el partido En la primera Ronda Ok En el plebiscito En el plebiscito Se llama En el estadio Bueno Y claramente Claramente Si bien hay varios partidos En el medio No voy a hacer uno Acá en el medio Y después Volver acá Así que lo que vamos a hacer Es hacer Pergoletese Y Alto Adille O Sí Pergoletese Y Campo de Arcego Perdón Le hacemos la primera ronda De la Coppa Italia Serie C Y un partido de la liga En el medio Tenemos seis Además ya hicimos tres Vamos a ver Si podemos conseguir Seguir en En racha Alessandria Pechenta Jenner Niño El vino El F Campo de Arcego Y como Un poquito de todo Variadito Pero bueno Arrancamos bien Vamos a ver Si podemos llegar lejos En la Coppa Italia Serie C Hay plata acá No Segunda ronda Tampoco Tercera Tampoco Cuarta de final Nada Ok No hay plata Pero bueno No hay plata Pero tenés recaudación ¿No? Por ahí Igual Por lo que veo Como a la gente Mucho no le interesa La Coppa Italia Serie C La directiva ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide? Eso no se los muestré En el capítulo pasado Pero nos pide Play O.S. Del descenso en la liga O aquel año pasado Y llegar a la primera ronda Que ya llegamos Pero es favorable No le da mucha bolilla Dice que estamos arreglando La situación económica Sí, está mejorando La verdad Está mejorando No es un arcur Está mejorando Así que nos vamos a ver En el próximo chicos Vamos a ver Qué pasa Jugamos Contra el Pergolete Y Campo de Arcego En la Coppa Italia Serie C Nos vamos a ver ahí Abrazo grande Chau chau